le pegó el infarto en la calle diana y falleció la muerte llegó temprano a la calle diana y provocó un paro cardíaco para llevarse a una persona eran las 9 15 de la mañana del domingo 23 de octubre cuando hacían su recorrido de vigilancia por la plaza juárez dos oficiales de la policía turística cuando se percataron que por la calle diana había un problema al acercarse encontraron sobre el piso a una persona de nombre antonio muñoz hurtado de 67 años mismo que se encontraba en mal estado de salud ya que padecía hipertensión y diabetes procedieron a darle los primeros auxilios ya que había perdido el conocimiento cuando le tomaron la presión vieron que estaba muy alta y al bordo de un infarto por lo que solicitaron apoyo de emergencia vía radio al oficial de barandilla para que mandara una ambulancia en ese momento las 9 20 de la mañana la persona no respondía a ningún tratamiento y minutos más tarde cayó en paro cardíaco por lo que iniciaron maniobras de reanimación cardíaca lo canalizaron arribó la ambulancia hall 389 de la cruz roja al mando del socorrista óscar gutiérrez y jaime campos y de inmediato trasladaron a esta persona al hospital horacio padilla a pesar de todos los esfuerzos esta persona falleció en el hospital por un infarto fulminante según informó el cuerpo médico que lo atendió